Buenos días, tardes, noches, narices de flor. El nuevo video de hoy, como ya habrán visto en el título, será la explicación a la diferencia entre latinoamericano, hispanoamericano, iberoamericano y panamericano. Ya que todo el mundo piensa cosas diferentes acerca de estos cuatro términos, entonces quiero aclarar un poco lo que significa cada uno, las diferencias y bueno, para que sepamos un poco más de nuestro idioma, raíces, etc. Así que, vamos para allá. Vamos con los hispanoamericanos. Los hispanoamericanos son los países que estuvieron bajo el yugo español. Estos países en América que fueron conquistados por los españoles, y obviamente, al colonizarlos, les pasaron el idioma castellano. Por eso es que ellos tienen habla hispana, hispana-español. O sea, ya me entienden. Vamos con Iberoamérica. ¿Qué significa Ibero? Bueno, es la península ibérica que está en Europa. O sea, comprende Andorra, España y Portugal. Bueno, Andorra no conquistó países en América como para decir que hablamos el idioma de Andorra, así que bueno, comprendería solamente el español, castellano y el portugués. Entonces, ¿esto qué significa Iberoamérica? Entonces, tú ves esto muy igual. ¿Cuál es la diferencia entre Hispanoamérica e Iberoamérica? La diferencia entre Ibero e Hispano es agregar a Brasil. ¿Solamente eso? Claro, porque Hispanoamérica son los países que hablan español e Iberoamérica los que hablan el idioma que comprende la península ibérica. Y o sea, le agregamos a Portugal. ¿Y quién habla portugués en América? Brasil. Por eso, Hispanoamérica, español. Iberoamérica, agregamos el portugués. Vamos con Latinoamérica. Esto sí es conflictivo porque hay varias disputas y la gente a veces dice no, que lo latino es que no sé qué. Ya va. Latinoamérica, latino, latino. Hablamos de la lengua latina, o sea, origen romance. La lengua latina del latín. ¿Cuáles son las lenguas romances que provienen del latín? Puede ser un poco redundante, pero bueno. El castellano. El francés, el portugués, el italiano, y el catalán, el valenciano, entre otras. Los latinoamericanos son los que tienen una derivación del idioma romance como idioma oficial del país. Te voy a poner un ejemplo. Canadá. Sí, pero me hizo que los canadienses hablan inglés. Pero ¿sabes cuál es el segundo idioma oficial de Canadá por algunas regiones? Francés. Podemos decir que los canadienses, en parte, son latinoamericanos también. Pertenecen a América. Por eso es que una parte del sur de Estados Unidos hablan español, entonces también podría decirse que ese sector es latino. Ahora definiremos panamericano. Son los países que forman parte de toda América. Ya está. Panamericano. Países que forman parte de toda América. Todos. En resumen. Hispanoamérica. Idioma español en América. Iberoamérica. Idiomas que vienen de la península ibérica como el español y el portugués. Latinoamérica son los países que tienen como idioma oficial lenguas derivadas del latín. Y Panamérica son todos los países de América. Ya está. ¿Entendido? Entendido. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco, divulgar un poco también. Y bueno, pues nada. Hasta el próximo video. Chao.